El gobierno que preside Juan Orlando Hernández decretó anoche el toque de queda absoluto, el cual se mantendrá hasta el próximo 29 de marzo, cuando el Ejecutivo decidirá si amplíen la medida. Honduras ha restringido la movilidad de la población y ha cerrado sus fronteras aéreas, terrestres y marítimas para el tránsito de personas, exceptuando el transporte de carga. Algunos hondureños pueden salir a las calles y moverse por las diferentes ciudades, pero solo se justifican que lo hacen por motivos laborales o de salud. En Tegucigalpa, las autoridades comenzaron hoy a entregar raciones de alimentos a familias pobres y distribuyen agua potable a al menos cuatro barrios, mientras que la alcaldía continúa con labores de limpieza en los diferentes mercados de la capital. La intención, según las autoridades, es frenar la propagación del coronavirus que ya ha contagiado a 24 personas en Honduras, que ayer no registró ningún nuevo caso positivo del virus. ¡Gracias!